Música Vengo a decirte que te estoy queriendo Después del momento que te conocí De tu recuerdo me estaba subiendo Y no te alegras de tu fin decir Si tú me amaras como yo te amo Si comprendieras mi hermoso Serías de mi alma el pármico del sol Serías de mi alma el pármico del sol Serías de mi alma el pármico del sol Serías la regla de mi corazón Si tú eres tú, eres amorosamente Que tu cariño sea solo de mí Te acudaré por Dios sinceramente Que no amaré a nadie más de ti Porque te brindas mis amigas Y mis promesas en realidad También tu amor en ti va a llegar Que los espera la felicidad Y no te alegras de mi alma el pármico del sol Y no te alegras de mi alma el pármico del sol Y no te alegras de mi alma el pármico del sol Y no te alegras de mi alma el pármico del sol Y no te alegras de mi alma el pármico del sol A tu amor, a tu amor, a tu amor, a tu amor. Si tú nos contes amorosamente, que tus pariños se hacen sobre mí, que te daremos Dios sinceramente, que no amaré a nadie más que a ti. Si te río, me salió de la misma, y mis promesas en la realidad. A tu amor, 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 a tu amor.